Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú Me diste amor Y después Triste adiós Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar Quiero olvidar que te conocí Así, así Así Como hiciste tú Amor Amor Donde quiera que tú estés Yo te deseo lo mejor Amor Do Amor 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 Después, triste adiós, quiero olvidar tu risa, tu voz, quiero apagar mi llanto por ti. Quiero olvidar que te conocí así, así, así como hiciste tú. Así, así, como hiciste tú Gracias por ver el video